Información de último minuto, 12 con 17, el tuit de la bancada de Perú Libre. Canciller y vicecanciller deben dimitir de sus cargos por transgredir el artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política del Perú. Arroba diario de correo, política exitosa, todos los medios de comunicación y naturalmente Congreso Perú también. Pero le tenemos el comunicado, canciller y vicecanciller deben dimitir de sus cargos por transgredir a la Constitución. Con frente a las desafortunadas declaraciones del canciller Maurtua de Romaña en el Congreso, el partido Perú Libre señala lo siguiente. El canciller se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores para responder sobre la reunión sostenida en Ciudad de México entre los presidentes Pedro Castillo de la República del Perú y Nicolás Maduro de Venezuela. No estuvo prevista, entre comillas, nadie sabía de la asistencia de Nicolás Maduro. Son algunas de las tímidas respuestas del canciller Maurtua en lugar de ratificar la soberanía del Estado peruano y del gobierno del presidente Castillo en el establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países del planeta sin discriminación de carácter ideológico ni de otro tipo. Tercer punto. El canciller Maurtua ha mostrado su docilidad y falta de firmeza frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República tergiversando la realidad y pretendiendo imponer al presidente de la República su agenda política, notar sus fobias y exclusiones por razones ideológicas que son inaceptables, señala el comunicado y el pronunciamiento de Perú Libre. El caso Venezuela no admite medias tintas ni declaraciones vacilantes. No basta repetir que el Perú no ha roto relaciones con Venezuela y al mismo tiempo reconocer a Carlos Scull como embajador, a quien de manera inmediata se debería retirar las credenciales otorgadas por Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela que en la actualidad no cuenta con reconocimiento alguno de toda la comunidad internacional, señala el comunicado de Perú Libre. Es lamentable que la Cancillería que honraron ilustres diplomáticos como Raúl Porras Barrenechea y otros permita la injerencia de países extranjeros en asuntos de política exterior de nuestro país, siendo esta una evidente transgresión a la soberanía de la nación y autonomía de principios rectores de la convivencia entre países de América Latina. Finalmente, el Canciller Maurto aguardó silencio y su complicidad deselocuente frente a la osadía de su vicecanciller Luis Enrique Chávez de contradecir al presidente Pedro Castillo Terrones. Y así continúa y va finalizando el documento que es parte de lo que acompaña al tuit de Perú Libre, pero quiero compartirles la última parte en realidad de este pronunciamiento. Finalmente, el Canciller Maurto aguardó silencio y complicidad en elocuencia frente a la osadía de su vicecanciller en contradecir al presidente Pedro Castillo en su decisión de mantener relaciones amistosas y de cooperación con la República de Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por lo cual, habiendo transgredido lo dispuesto en el artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, nuestra bancada exige la división del señor Óscar Maurto de Romaña al cargo de ministro de Relaciones Exteriores en la misma línea el vicecanciller Luis Enrique Chávez. Pues bien, Lima, 29 de septiembre, 2021, bancada de Perú Libre. Hemos leído, amigos, totalmente, ¿no?, completamente este pronunciamiento que acompaña el tuit de Perú Libre que, bueno, está solicitando en este caso la dimisión de nuestro representante de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores.